muy buenas y tú bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy estamos en el último vídeo ya hemos licenciado de Hogwarts vamos a hacer las últimas misiones de Nye y de Poppy que nos quedarán pendientes vamos con Poppy vale primero el centavo y la piedra Poppy me ha dicho que la lechuza que quiere que nos veamos cerca del adorable Hirondale en una cueva al sur de Hogwarts lo tengo Poppy vale lo iniciamos con Samundo y vamos allá al sur muy al sur de Hogwarts acabamos con estas dos misiones de Ignifidor y de Apple Path Sebastián de Slytherin ya lo hicimos y luego ya las misiones secundarias total las haremos fuera de vídeo podemos computar el 100% del juego a ver qué tal no hay manera de saber qué es lo que hace Chai esperamos a Poppy has llegado supongo que esto significa que tuviste suerte en la biblioteca he tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas pero esta podría ser la cueva de la que habló Doran impresionante sobre todo con la poca información que nos dio aún no estoy segura de si es esta pero parece la más prometedora me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita parece el lugar perfecto para esconder algo valioso quizá me estoy precipitando pero podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa llegados a este punto me sirve cualquier cosa bueno ya que estamos aquí podemos explorar coincido ¿dónde está la cueva? me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo pruébalo yo no me voy a probar una aproximación silenciosa es lo mejor no crees que los rumores sobre la cueva son ciertos no? supongo que ya lo descubriremos no? silencio si hago un bombarde ahí contra el muro hay arañas aquí seguro ¡oh! ¡ojo! 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 los disruption ¡uuf! ¡qué malo que tal! ¡el seguro! se me ha dado duró me ha dado durito ¡ojo! Por ahí en la cueva, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos a arañas... ¡Rebelio! Paso hoy este camino... ¡Rebelio! ¿Por qué no me sorprende? Primero los fooper y ahora es... ¡Acción! Vale. Vale. Vale, hay cuatro. Hay que buscar... Para los expositores... Para esa combinación... Vienes tú... Vienes tú... ¿No? ¡Acción! ¡Oh! ¿O no? Me está diciendo algo en los dibujos... Vale. A lo mejor las runas de los muros nos ayudan a encontrar... ¡Acción! Vale. ¿Lumos? ¡Lumos! 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 Vale. Vale. Necesito a la otra bolilla... ¿Dónde está? Creo que sacando los anillos y enfarjando las runas encontraremos polillas Esta niña no ayuda Ah, existe otra aquí, tío Uhhh, como estamos Acción De pulso Creo que es el de paga Otro obstáculo No importa, encontraremos un modo de cruzar Acción Más polillas ¿Cuál es el de paga? ¿Ahora no hay dinero? Ah, de aquí sí ¿Y cómo consigo subir? Se pira, se pira al mismo sitio Es como aquí no puedo usarla Vamos a bajar el agua A nivel Ahora necesitamos tres Si le quito esta, se cierra la puerta No Está el puente, no puedo quitarla Cuida la atención Hay otra base allí Y esta base sí que será para lo que hemos dicho Ahí está Lo que se baja Corre No, tío Vale 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 Tu papi no hagas nada No te molestes O sea que Y volvemos 8 puntos Bien ¡Ole caña, popi! Sí, imperio, me he olvidado de imperio A lo mejor que suena solo, pero... ¡Bombarda! ¡Las! ¡Defindo! ¿Qué? ¡Rebelio! ¡Mira! ¿Donde burbujea el agua? ¡Qué extraño! ¿Echamos un vistazo de cerca? Todos los objetos me tienen que agregar A ver Papas tenemos un montón Incluso los repetías No sé cuál será el mejor equipo ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Oh ¡Rebelio! ¡De cerca es incluso más bonito! ¡Tiene que estar aquí! ¡Estoy segura! ¡Bombarda! Sabiendo lo que hacen los Puppets Nunca pensé que me alegraría de ver tantos de ellos No sé Llevo oyéndolos un tiempo Y estoy perdiendo la cabeza Muy gracioso Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos No han estado aquí Asumiendo que sea donde está el ópalo Eso significa que les llevamos ventaja ¡Lo encontramos! ¡Rebelio! Directamente a la luna Bien Ya tenemos lo que buscábamos Ahora hemos de llevarlo al círculo de pie ¿Y dónde está el círculo? Bien hecho, Poppy Ha resultado que era la cueva correcta Está muy bien Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca Si queremos llegar antes al Snitchet Deberíamos hacer caso a Doran Y traer... No se ha detenido la trampa, ¿no? El Doran, este ¿Nos vamos? Sí, vamos Si partimos ya Deberíamos llegar al anochecer De vacío El círculo de piedra Justo donde Doran decía que estaría Ahora que estamos aquí Tengo una extraña sensación Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo Pero Doran No nos dijo ¿Qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo? No creo que Doran nos enviara deliberadamente al peligro Tienes razón Supongo que me preocupo por nada Vamos bajando Casi hemos llegado al final de este asunto Me parece que eso es todo ¡Hostia! ¿Dónde me han mandado? No hay quien la pare Pero no me han puesto Y no me gustó la escoba ¡Fuera cagada! Seguro que si había un puente, ¿no? No había nada Pero mi abuela sabe lo importante que es Proteger a los que lo necesitan Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el ópalo ¡Fueraaz! ¡Fuera! ¡Wordvé! Un ritual de cortejo de Mooncalf ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena Aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile Y nunca hay dos patrones iguales Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor Cuando le cuente a mi abuela Que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalf Va a tenerme envidia ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte Si no hubiese ido sobre Highwind No lo habría visto Fue la noche La noche que conocí a Highwind A decir verdad Me encantaría oírlo No No tienes por qué hablar de ellos si no quieres Encantado de contártelo Hace cinco años unos furtivos habían capturado a Highwind Al principio tenían previsto venderla Pero decidieron que preferían matarla Ganarían más dinero supongo Fue el colmo Liberé a Highwind y huimos Llevábamos un montón volando Cuando vi los Mooncalf bailando abajo Y aterrizamos para verlos Fue como Un buen augurio Un signo de que había pasado lo peor Hace cinco años Estaba ni en juego O sea Que lo peor había pasado Pues que la noche en que liberé a Highwind Fue cuando huí del campamento de furtivos Donde vivía Soy de una familia de furtivos Por Merlin No sé qué decir, Poppy No puedo imaginar lo que eso habrá supuesto para ti Nunca encajé Pero con la edad cada vez era más obvio Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella Basta decir que cuando me fui con Highwind Volé directamente a su casa ¡Qué valor! Me alegra que escaparas Yo también Hubo tantas criaturas a las que no podía ayudar cuando era pequeña Ahora es lo único que quiero hacer Por lo que he visto, es exactamente lo que estás haciendo Me han ayudado bastante Nunca le había contado esto a nadie Pero me alegro de haberlo hecho Está bien tener a alguien con quien hablar Gracias por contármelo Deberíamos volver donde Doran Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar Si coges el ópalo Puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Doran La con Poppy ¿Has terminado el dibujo? Casi Creo que el patrón es un pájaro Al menos es lo que parece Según el diario La clave para dar con los Snidjets es la luz de la luna, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! Tenemos que enseñarle esto a Doran Aunque a saber dónde estará a estas horas Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien Sigo moviéndome Sonaba como que iba corriendo Vale, centro y la piedra completada Y os dejamos esta misión de en medio Y vamos con la de la Nati ¿Están en el comedor? Sí, yo en el comedor Me parece que los tiempos de carga han aumentado Entonces no cargaba tanto Llevo tiempo queriendo hablar contigo Todavía no puedo creer que hayamos escapado de los Ashwinders Tal vez no te hayas dado cuenta Pero eres la comidilla de las cuidadas de que me salvaste aquel día Me pregunto cómo lo sabe todo el mundo Se lo dije a mi madre con la esperanza de que, si venía de mí, fuera más indulgente con lo que he estado haciendo Es probable que se lo haya contado a otros profesores y... las noticias vuelan Por desgracia, puede que haya sido incluso menos indulgente de lo que esperaba Si supiera más de lo que has hecho Si supiera algo más de lo que he hecho, no volvería a perderme de vista Lo siento ¿La señora Singer ha hecho algo con las pruebas que le dimos? No Harlow es tan fuerte como siempre Alguien tiene que detenerlo Ya sea nosotros o la señora Singer Si alguien hubiera detenido a los monstruos como él en Matabelelandia Mi padre estaría vivo ¿Qué le pasó exactamente a tu padre? Pobre Era un día precioso Preguntas tú Mi madre había ido a atender a un vecino que estaba enfermo Así que mi padre y yo salimos a galopar por la sabana ¿Galopando? Entiendo que tu padre también era animago, ¿no? Podía convertirse en la jirafa más majestuosa Y me llevaba en su lomo y yo ponía mis brazos alrededor de su cuello Estábamos de camino a casa Cuando sorprendimos a un grupo de bandidos que venían de nuestro pueblo Uno de ellos me vio justo cuando se quitó un pañuelo de la cara Gritó y luego apuntó con su rifle No quería que lo identificaras Exacto Instantáneamente mi padre inclinó el cuello para protegerme y la munición le alcanzó Al caer mi padre volvió a su forma humana Cuando los bandidos presenciaron aquello dieron media vuelta y corrieron asustados La magia los aterrorizó y entonces se murió Y todo fue culpa mía ¿Culpa tuya? ¿Y eso? Murió protegiéndome Si yo hubiera sido capaz de protegerme a mí misma Él seguiría vivo Mala, ¿no? Mi madre y yo tratamos de seguir sin él Pero las cosas se volvieron demasiado difíciles allí Unos años después vinimos a Escocia Lo siento, Nati Me llamo a Nati, claro Lo digo Nati Tu padre parece excepcional Lo era Realmente extraordinario Y gracias por tus amables palabras Todos tenemos nuestras preocupaciones Mi padre tenía un dicho al respecto Sí, lo recuerdo La lluvia nos moja a todos por igual Exacto Pronto tú y yo acabaremos con los Ashwinders Rookwood ya no está Harlow será el siguiente Estamos avanzando y lo conseguiremos Gracias de nuevo por salvarme Mereces todo el reconocimiento que has recibido Vale Rebelio ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está? Hay un cofre o algo Vale ¿Y las misiones? ¿Dónde están las misiones? Si no me sale ninguna misión de ellas Esto Te olvidan a Dar tiempo para las misiones ¿Es perdona? Perdona, 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 perdona ¿En qué momento me he vuelto a enviar otra vez? Si estamos en primavera ya O sea, depende de la misión ¿Se te queda el tiempo que de esto? No me fastidia esto Esta es la casa de Hagrid, sí ¡No me haz eso! ¡No me haz eso! ¡No me hamas! ¡No me hamas! No me dicen nada las misiones Y si hago Esperar el tiempo No, es el mapa No puedo hacer esperar aquí Ah no, porque tengo al enemigo No hay duda, está súper lejos Vamos Vale Era los dos minis ese Madre mía Se está acordando de cuando supe que era giro Qué duro momento ¿Dónde estás? La de Lopano no me dice nada Hay días que son más difíciles que otros Nati, ¿va todo bien? Hay veces que la ausencia de mi padre parece echarse atrás en mi cabeza Y siento paz durante un día o dos Pero esta no es una de esas veces Lo echo de menos Y correr con él Echo de menos Mata a Belelandia Debería estar aún aquí Y es culpa mía que no sea así Otras Lo siento Nati Ojalá pudiera hacer algo para ayudar Ya has hecho mucho De hecho, gran parte de mis días buenos lo son gracias a ti Aunque los días malos Creo que no sentiría tanta impotencia si pudiera poner fin de verdad a Harlow Y al resto de los miserables de Rookwood Por supuesto, has puesto fin a Rookwood Y a Ranrock Has hecho muchas cosas que nos benefician a todos Con Harlow al acecho, no puede haber paz de verdad Cada día que permanece libre hace más daño Y gente como Archie Bickel sufre las consecuencias Estoy de acuerdo Nati, lo cogeremos No sé de nadie tan comprometido con una causa Gracias Creo que acabaremos con él Gracias por la charla Ha sido muy útil Pero no me dice de ir a acabar con él Estamos haciendo aquí el mono Con Poppy y con esta Porque no hacen nada Estas misiones teníamos que haber hecho entre Entre la misión principal Pero el problema es que si tú te centras en la misión principal Luego estas misiones Incluso te cambian la estación Que me parece tremendo Esto va a estar dando a esperar a ver si Avanzamos y me llevo otra lechuza Claro He recibido una interesante lechuza de Johanna Bickel sobre Harlow ¿Y dónde estás? Qué misiones de desesperante Y el último va a ser de Harlow Se queda al cabo menos 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 La cuestión es que vamos a El punto final de esto Apenas algo de acción O de pelear Que si no Todo hablar, todo hablar Y contándome sus problemas A través de los furtivos Y ladros de esto Amortipados Me haré con lo que tengas En los bolsillos cuando mueras Y el bastión será este El de salgo seguramente No es tu día de suerte Acabamos con Harlow Acabemos con Harlow De una vez por todas ¿Cuál es el plan? Recibí una lechuza de la señora Bickel Se preguntaba si estábamos Teniendo suerte En la búsqueda de Harlow Sugirió que podríamos Conseguir pruebas De un amigo Que vive cerca Del cabo Manor Pero nos advirtió Que nos mantuviéramos al margen Fue bastante tajante Al respecto Exactamente Harlow sabe Que salvamos a Archie Y que rescatamos Al señor Rave La carta no la envió La señora Bickel ¿Verdad? No lo creo Harlow pretende Tendernos una emboscada Solo que ahora Llevamos ventaja Nos prepararemos Somos más fuertes Que Harlow Y él lo sabe Gordísimos Por eso está recurriendo A este tipo de trucos Tenemos que irnos No sé si es buena idea Que nos precipitemos Si cree que estamos Al tanto de sus planes Puede cancelar la emboscada Tenemos que comportarnos Como él espera que hagamos Tienes razón Muy bien En marcha Genial Harlow termina hoy Ojalá Tal vez Debamos contar A la señora Singer Nuestros planes Ya le envié Una lechuza Para hacerle saber Que seguíamos Una pista Que nos dio La señora Bickel ¿Te preocupa que se lo cuente A tu madre? Lo va a hacer Que sea lo que sea Estoy harta de ocultárselo Venga Deja de hablar ya Mi madre debe comprender Tampoco personalidad En el personaje este ¿No? Vale Aquí he estado ya Al igual que tú ¿Dónde está? Ahí están No lo sé Deberíamos echar No, no, no Tejate buscar mucho Pero hasta nos aquí Espérate Aquí sí voy a coger El espeleomus Oh Que sorpresa Que sorpresa No lo fuera Vale Ahí está Lo tenemos que hacerle Ahí está Uy Maldado Que no busque la varita Que no busque la varita Uy ¿Qué te parece eso? Sabía que lo había Sabía Es pelear Vamos Vamos Oh Oh Ahí están los dos ¡Venga! ¿Eh? ¿Eh? Una poción Oh, había dos pociones ¿Está cansada la Nati? Dejadlo ¿Vamos? Haz lo que quieras tú, Carlos Es tuya No, no, no ¿Dónde está? Oh Uy, me he equivocado Uy, bien, mata No saldréis con la muerte Espelear Bombada Glacios De pulso Espelear Espelear Para atacarle a ella Espelear Espelear Bombarda Glacios De pulso Espelear Bombarda Espelear 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 Oh Oh Merda Me veo que al final va a estar el tío ¡Hostia! ¡Han traído más! ¡No! ¡Ojo! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ojo! ¡Está coriendo en el culo! ¡La bestia de Argus! ¡Sobarde! ¡Solva limpio! ¡Bombardo! ¡No! 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 ¡No asistió! ¡No asistió! ¡Pasa huir a Hogwarts ya! ¡Espulso! ¡No! Dejadlo porque es pata, ¿no? ¡Ah! 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 ¡No te rebote! ¡Espulso! 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 ¡Expulso! ¡L Erstie! ¡Bombardo! ¡ in спорт! ¡Bortembo! Hay que coger todo lo que me han dejado Que es mucho Está durando más este que el Rookboot Me he gastado el pulso ¿Te mata? ¿Te mata? No, tío ¿Está ahí? ¿Vais a retirar o vamos a alargar más? ¡Expelliarmus, bombardas! ¡Expelliarmus! ¡Lacios! ¡Depulso! ¡Lo estás intentando! ¡Expelliarmus, bombardas! ¡Lacios! ¡Depulso! ¡Está mirando de la frente, tío! ¡Depulso! ¡Depulso, bombardas! ¡Expelliarmus, glacios! ¡No te queda nada! ¡Muerto! ¡Depulso! ¡Gracias! ¡Naprotea! ¡Naprotea! ¡Natí! ¡No! ¡Natí! Ahí va. Pero no te excedas, Natsai. Lo sé, madre. ¿Está aquí? Hola. Señora. Me alegro muchísimo de verte. Me alegro de verte también. Estoy mejor de lo que parece. Solo estoy aquí porque mi madre insistió por seguridad. Cómo me alegré al saber que estabas bien. Ha sido gracias a ti. ¿Cómo te encuentras? Bueno, he tenido días mejores. Pero la enfermera Blaney dice que me voy recuperando. Lo siento, Natsai. Fue culpa mía que te hirieran. ¿Qué? No, no te culpes por esto. En cuanto vi a Harlow apuntarte con la varita, bueno... Hiciste lo que te salió natural. Supongo que fue instinto. Sí. No podía quedarme ahí y dejar que te hicieran daño. ¿Así que no debo sentirme culpable? Claro que no. No hay nada que hubieras... Oh. Vaya. No puedo creer que haya tardado en darme cuenta. Tomó una decisión basada en el instinto. Mi padre, tú no tienes más culpa de mis heridas de hoy que yo del sacrificio de mi padre hace años. Por lo que sé de él, parece que tienes mucho de tu padre. Eres muy amable por decir eso. Espero que tengas razón. Ha sido demasiado, ¿eh? Una batalla aquí en Hogwarts. Todo lo que hemos hecho para acabar con Harlow y el resto de la gentuza de Rookwood. Pero lo hemos conseguido. Rookwood está muerto. Harlow va camino de Azkaban y los demás son fugitivos. Quedarán algunas alimañas que lucharán por su cosa perdida. Pero la empresa de Rookwood se ha desmoronado. Todo es más seguro gracias a nuestros actos. A ti. Gracias, pero hacemos un equipo formidable. Tú, colega viajante, has enriquecido mi paso por Hogwarts más allá de lo que hubiera podido imaginar. Gracias. Gracias. Creo que tu amistad es una de las más importantes de mi vida. Gracias por venir a visitarme. Siempre me alegra verla. La gacela vengadora. Completo la trama de relación de Nachay y Onai. Bien. Ya nos queda Poppy. Pero bueno, eso creo que lo vamos a dejar para otro vídeo. Que todavía tenemos cositas que hacer. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale like y suscribiros al canal para más. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!